Continúan con los trabajos de macaneo que viene realizando Acuazán en los diferentes puntos del municipio. Para esta ocasión, el turno fue en el Parque Gallineral junto a su piscina, pues el propósito es mantener este espacio limpio y en buen estado para sus visitantes. Los señores de la poda se encuentran realizando poda a los árboles y especies vegetales que se encuentran alrededor de la piscina, ya que las hojas que caen y las semillas de estos árboles dañan el mantenimiento del agua y ocasionan que esta coja mal color y mal olor, por lo que a pesar de que se hace el mantenimiento, esto presenta mal aspecto. Ya con esta poda se ha mejorado mucho el aspecto de la piscina y esperamos que se continúe con la mejora de esta y la imagen de la misma. Se encuentran personal del macaneo de la oficina de aseo de la empresa Fasán.